Ocurre, están aquellos que salieron de Venezuela ahora, hace un tiempo, hace algunos años atrás y viven en la región, como en el caso de la ciudad de Santa Fe, y que están seguramente viviendo de una manera muy especial lo que está sucediendo y con este tema está Luciana. Lu. Es correcto, nosotros estamos acompañados por venezolanos que viven aquí en Santa Fe. Estamos junto a Bricellén, también junto a Ecmari y Eiber para conocer un poco su postura acerca de esta situación que está atravesando su país. Sí, así es, muchísimas gracias por esta oportunidad. También agradecerle a todos los compañeros venezolanos que nos encontramos viviendo aquí en Santa Fe, a la Asociación Asovene Litoral, gracias a nuestra presidenta Iba Acibe, que es la que nos representa, a todos los que vivimos acá y que nos dieron la oportunidad de participar hoy día. ¿Y qué análisis hacen de esta situación que está atravesando Venezuela? Es muy lamentable, no es por ideales políticos ni nada, sino lo que buscamos es la protección de los derechos humanos, el que no nos mate más a nuestro pueblo, al que defendamos la democracia, la libertad y la lucha para seguir adelante. Ecmari, me imagino que tenés familiares allá, ¿cómo están viviendo esta situación? Exactamente no tengo familiares, pero mi esposo sí, tiene a su familia directa, a su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos. Muchos de sus familiares están, obviamente, bajo esta circunstancia que estamos viviendo en este momento, o que están viviendo ellos, bajo represión, bajo todo este odio que ha generado este régimen que se ha impuesto nuevamente sobre el voto del pueblo. Eiber, ¿cómo pensás que va a seguir esto? Y yo veo un pueblo que va a seguir en la calle. Yo creo que los venezolanos hemos estado en constante lucha, porque no es algo nuevo en la lucha contra el régimen de Maduro. Lo hicimos en el 2012, 2014, 2017, y ahora nuevamente. La diferencia de años anteriores es que esta vez veo contundencia en las pruebas que se han demostrado y un fraude de magnitudes nunca visto en Latinoamérica, un fraude que supera 4.700.000 votos de robo en diferencia entre Mundo González y Nicolás Maduro. Hay actas que constatan estos votos que están a vista pública y a la comunidad internacional, y yo creo que nadie se puede hacer la vista gorda de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir apoyando a Núñez Garzuela, María Corina Machado, porque así como la presión es interna al pueblo venezolano, necesitamos una presión externa que nos ayude a seguir denunciando estos delitos y recordando que Maduro es perseguido en el sentido por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Chicos, Brisele los escucha. Bueno, ¿y esto que ha pasado, esta reacción de la comunidad? También agradecer. Sí, sí, no, te decía, ¿esto que ha pasado, esta reacción de la comunidad internacional? ¿Es distinta a la de otras oportunidades? ¿Tienen alguna expectativa de que cambie algo? Las expectativas las tenemos siempre. También tenemos las esperanzas de que esto va a cambiar. Venezuela va a salir en libertad lo más pronto posible. Esto no era algo nuevo para nosotros, siempre ha venido pasando. Sabíamos y María Corina Machado nos advirtió desde un principio de que todas estas cosas que están sucediendo en Venezuela están pasando. El dictador que está ahora en Venezuela, él fue el que nos robó todo, pero las esperanzas nunca nos las va a eliminar. ¿Cuál es la situación actual en Venezuela en base a lo que sucedió el domingo y sobre todo lo que se puede llegar a modificar en los próximos días? Estuvieron en contacto con allegados para entender cómo lo están viviendo allí, sobre todo que se vive una extrema tensión. Recién compartíamos muchas imágenes de los incidentes, lo que está sucediendo. Así es, en Venezuela en este momento existe el toque de queda. En varios estados del país, por ejemplo el estado Táchira, que es donde tengo mi familia y es de donde yo soy, existe el toque de queda a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, los militares saliendo, atacando al pueblo, pidiéndoles sus teléfonos celulares para leerles, revisarles, que si están hablando en bien del gobierno o están hablando en mal del gobierno. También el ministro de la Defensa de Venezuela amenazando que todo venezolano que se presente ante las cámaras a declarar algo tiene cárcel por más de 3 a 6 años de prisión. Entonces, nosotros acá, que nos encontramos fuera del país, estamos poniendo nuestro granito de arena para que el mundo nos escuche y nos ayude para que salgamos más rápido de esta situación. Al momento de realizarse la votación se hablaba de ciertos inconvenientes, ¿no? Aquí en la embajada venezolana, en Argentina, ¿era cierto o no? Sí, sí era cierto porque siempre eliminaban o trataban de que el venezolano no pudiese votar. Acá en Argentina, por ejemplo, le dieron la oportunidad a 2.500 venezolanos para que ejercieran el derecho al voto, el derecho al sufragio. Como todo venezolano, tenemos ese derecho establecido en el artículo 350 de la Constitución venezolana. Entonces, no pudimos ejercer el derecho al voto y las personas que pudieron ejercerlo lo tuvieron que hacer con mucho inconveniente. Bueno, muchas gracias chicos por este momento y esperemos que se revierta esta situación que están atravesando. Gracias, gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, en nombre de ellos entonces... Bueno, Gisela, Luciano, venezolanos, exactamente. Sí, sí, sí. La situación que están atravesando, aquellos que desde lejos también lo sufren. Gracias, Lu.